¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Medieval Tremake para PlayStation 4. Estamos en el capítulo 14 ya, el barco fantasma, un nivel... ¡Qué nivel chavales! ¡Qué nivel! Complicado, puñetero, sobre todo el tema de las plataformas y los cañones, recuerdo, son muy puñeteros pero que tienen una ambientación cojonuda. Así que no esperamos más tiempo y adentro del barco fantasma. ¡Gracias con nosotros! ¡ ¡Gracias! Capitán, creo que debes saber que tenemos un polizón a bordo. Le he dicho a los hombres que limpien la cubierta para él. Bien, quiero a ese perro sarnoso colgado del mástil mayor por las tripas. ¿De verdad es necesario? ¿No sería mejor darle una paliza y soltarlo en el puerto siguiente? Oye, no hay hombre en este barco que no pase por la quilla a su abuela por la plata que lleve en el pelo. No habrá paliza. Traedme al polizón aquí y le abriré un nuevo... Bueno, pues ya estáis viendo que los piratas no es que sean muy amistosos, ni mucho menos. Qué gran nivel este del barco pirata. Bueno, barco fantasma, perdón. Los piratas oficiales controlan a la mayor parte de la tripulación. Sin ellos irían como pollos sin cabeza. Sí, lo que viene a decirnos este libro aquí es que nos vamos a encontrar con esqueletos que es mejor directamente pasar de ellos y buscar al oficial. Este, del abrigo azul. Eso, porque una vez que acabemos con el oficial, los esqueletos van como pollos sin cabeza. Pero yo no sé si hemos acabado con él. ¿Hemos acabado con el oficial? Una vez que acabemos con el oficial, los esqueletos es como si no tuvieran conciencia y se quedan por ahí haciendo el mongolo. Y ya es mucho más fácil acabar con ellos. A ver, que se nos queda ahí como... Venga, fuera. Un golpecito. Vale, he visto que por aquí había una runa azul. ¿La he cogido ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, efectivamente, la runa de la luna. Forjada con un rayo de luna. Hay que ser lunático. Muy bien, pues venga. Vamos allí. A ver qué tenemos. Anda, mira, otro coronel de esos. Bueno. Jugarteniente, llamadlo como queráis. Vale. Y tenemos la runa de las estrellas. Y tenemos también una gárgola para comprar, pero... Creo que vamos hasta arriba. El escudo lo tenemos a 400. Aquí lo único. Virota de ballesta que no merece la pena. Nah, déjalo como está. Vale. Esto me lo llevo para recuperar un poquito. Por si no, no puedo volver atrás. Y no puedo subirme encima de las cajas. Ni de los barriles. Así que... Con la runa amarilla busquemos la puerta de la runa amarilla. Apartar. Pintamonas. Que si no dais cali, no me molesto en mataros, eh. Si no me vais a llenar... Si no me llenas el cali, no te mato. A ver. Por aquí no es. He visto la salida que está ahí abajo. Es que está un poquito... Toma. Topetazo. Topetazo con el escudo. Topetazo. Abajo. No sé qué ha pasado. Yo creo que el que me he caído ha sido yo en vez del esqueleto. Tiene tela. ¿Qué hace? ¿Esto se les ha olvidado que tengo aquí un arco súper chulo para atacarles a distancia? Claro. ¿Se pone a hacerme así con la mano las tres? Vale. Y eso es el arco de plata. Vale. A ver. ¿Qué hay por aquí? Un poco de oro. No hay nada más. Mira, botellas. Imagino que serán de rono. Como buenos piratas. Por ahí no hay nada más. Nada más, ¿no? Vale. Vale. Pues venga. Vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Vale. ¿Dónde he salido? Vamos a ver. Vale. He salido en el sitio. Mira, le está el esqueleto todavía. Ahora ya sí se ha caído, ¿no? Pues me interesa coger eso. Vale, perfecto. Vamos llenos. Cuidado con el barril, que te he visto antes. Eso. Aquí vamos por aquí. A ver. Saltamos. Esto es dinerito, ¿no? La verdad es que el dinero, en este juego, sí, bueno, vale para comprar cositas. Uy, va. Se me estaba dando ahí. Vale para comprar cositas y tal, pero no es que sea tampoco la panacea, ¿eh? Venga, venga, venga. Venémonos hasta arriba. Bueno, ahí me dejo una fuente, por si más adelante puedo volver. Venga, luna amarilla. Vale, más esqueletos abajo, ¿no? Sí, pero yo el que busco... Mira el del pañuelo ese. El que busco es el jefazo, el comandante. A ver, ¿dónde está? A ver. Con esta cámara puedo ver... Imagino que estará por ahí abajo. A ver, que no te veo. ¡Ajá! Allí está el comandante. Vale. Aparta. Aparta que yo le meto mandanga a este. Vale. Mira, se han caído trozos. Vale, a ver. Por ahí puedo pasar. Sí. Uy, esto de los... Cuidadito con los cañones estos que son puñeteros. No, lo siguiente. A ver, a ver. Vamos ahí. ¡Ay, guau! No me ha tirado de milagro. Lo he condenado, ¿eh? Vale. ¿Puedo subirme ahí? No. Ahora sí que me ha tirado. Hay que dar mucho cuidado porque es que... No. La secuencia de los disparos de los cañones... Es bastante peculiar, ¿eh? A ver. A ver. Mejor ponerse así poco a poco. Vale. Vale. Y vale. Venga, perfecto. He perdido una botella, pero no va aún mal, ¿eh? Venga. Pueden a la campana. Sí, señor. Venga. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Las camas elásticas estas, ¿no? Yo le llamo camas elásticas. Vale. No dejamos caer porque aquí recuerdo... Sí, efectivamente. Aquí hay un comandante de estos. Como he dicho, era cacique, es comandante. Llamadlo como queréis. Es el sentirse de calix. No sé si por aquí habrá algo. Nada. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde he salido? Otra parte del bastón. Vale, afuera. ¿Aquí no hay comandante o qué? Fijaos el alcance de mi espada y es de la suya. Lo que pasa es que estoy matando peleles de estos que no me dan cali. Lo único que hacen es quitarme vida. Vale. Cuidado. Muy bien. Pues esta zona estaba despejada ya. Vamos por aquí. Vale. Esta zona de cañones es exactamente igual que en el original. Mira, ahí tenemos una poción. Trasco de energía. A ver, si paso muy pegado. No, me la como. Vale, vamos a ver. Vale, hemos salido donde... Ah, donde puse la runa. Vale, en las camas elásticas, otra vez, por así decirlo. Vale. Venga, vamos a ver, despacito, con buena letra. Vale. Yo creo que desde aquí llegaba. A ver... Sí. A ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Uh, la zona de plataformas es esto. Esto es peligroso, chavales. A ver, ¿cómo me coloco la cámara? Cuidado. Que ese frenazo que pega a ser Daniel no me gusta ni un pelo. Ahí me puedo caer cuando la plataforma se acerque justo hasta el centro. Ahí. Vale. Estoy encima. Muy bien. Y ahora puedo saltar aquí. Lo que pasa que, claro, ahí me he dejado... ¿Cómo demonio llego hasta ahí? A no ser que pueda saltar desde la plataforma, lo único que se me ocurre. Vale. Me voy a arriesgar. Vale. Tengo margen de caída. No. No sube. He condenado. ¿Dónde está? No ha subido, tío. No ha subido, tío. No salta tanto, tío. Vale. Pues ahora tengo que dar la vuelta, ¿no? Pues sí. Eso parece. Porque por aquí no voy a poder subir. A no ser que... A no ser que se me ha subido. Vamos. Vale. Otra vez a pasar los camioncitos. Pues es una puñeta eso, ¿eh? Parece que no salta, ¿eh? No me gusta ni un pelo que me haga pirulas. Vale. Ahí va. Esa me la he comido. Bien. Buen salto. Sí, señor. Dos botellas. Me vendría muy bien la fuente para rellenarme. Pero claro, es que... ¿Cómo demonios llegó ahí? Si intento saltar de la plataforma, no me va a dejar. No me ha dejado ahora. Vamos. A no ser que haya hecho yo mal el salto. Que oye, puede ser, ¿eh? Venga. Eso es... Vale. Sí, porque es que... A ver. Es que fijaos. Está como a una altura más alta. Desde ahí me parece que no puedo llegar, ¿eh? Eso está ahí para que tú saltes, te pegues y no llegues. Ahí está el truco. Vale. Bueno, pues ya miraremos más a fondo. Vamos de nuevo aquí. Que de todas, todas tenemos que saltar para acá. Vale. Genial. Va y te caes. Condenado. Bueno, más que no hay enemigos. Yo juraría que en el original se podía saltar, ¿eh? Con un salto normal. Pero lo he intentado ahora y no me ha dejado. Vale, es que este cañón lanza dos seguidas. Ojo a lo que quitan, ¿eh? Por cierto, la bolita de cañón, ¿eh? Ojo a lo que quitan. A ver. A ver, me tengo que centrar un poquito más. Ahí. Vale. Esta vez no me vais a engañar, ¿eh? Condenaos. No me vais a engañar. Se cae el cabrón. Ya dije que era un nivel muy, muy puñetero este barco fantasma. De los más complicados. Por el tema del plataformeo, porque lo que digo yo, que los juegos en tres dimensiones, cuando tienen plataformeo y la cámara es puñetera, aunque es algo mejor que la del original, pues plataformas y 3D, sobre todo si son plataformas de saltos precisos, mal asunto. A ver, una y ahora dispara la otra. Eso es. Ya no me cazas. Pues sí, sí me cazas. Puñetero ese cañón. Además, es que fijaos lo que quitan, ¿eh? Es que quitan muchísimo los golpes, ¿eh? Muchísimo. Venga. Tercer intento, chavales. Vamos, que lo conseguimos. Luego seguro que repito el nivel y a lo mejor a la primera me lo paso todo. Es de estas veces que se te queda en casquillo a un nivel, como digo yo. Vale. Vamos, coloquemos la cámara en esta posición. Ahí. Vale, espacio. Vale. Y vale. Ahora aquí, que para que se acerque. Vale. A ver. Voy a pasar de momento de esa bebida. Porque a ver, desde aquí. A no ser que pueda desde ahí. Espérate, que es que, claro, es que a lo mejor desde aquí puedo, ¿eh? A ver. Claro, es mucho más fácil. ¿Cómo me complicaba la vida? ¿Lo veis, no? Anda, hay una jaula ahí. Vale. Para echar un vistazo a esa jaula. Vamos. Lléname, lléname. Sí, si no recuerdo mal, esa jaula lo que nos permitía... Vale. Es subir arriba al mástiz. Vale. Pues me tengo que dejar caer. Vale. A ver si puedo... Sí. Subir a la jaula, ¿vale? Eso. Creo que el cáliz estaba aquí arriba. Por lo menos en la original era así, ¿eh? Efectivamente, ahí está el cáliz. Pero me faltan piratones para llenarlo. Comandantes, piratones. Ahí va, que se vuelva a caer. A ver. ¿Subes? ¿Ya no subes? O sea, que tengo que volver a saltar a la plataforma. A ver, a ver, a ver. Vale. Lo que quiero ver es si me tira. A ver. No, parece que no me tira, ¿no? No, si me ponga ahí no me tira. Solo me deja, además, una vez que saltamos... Solo me deja subir o bajar. ¿Por aquí no hay piratones? Sí, sí, hay piratones. Sí, sí, hay piratones. Venid pa'cá. El comandante este. ¡Eh! Se ha caído el comandante. Venid pa'cá. Pero bueno. De los espalazos que le estoy pegando, se está cayendo por todo el barco. Vale. Oye, me he cargado a vuestro colega. Y aún así no venís abajo. Venga. Fuera. ¿Un comandante ahí por aquí? ¿No hace falta? Sí, mira. Ahora, ya podemos recoger el cali. Genial. Vale. ¿Esto qué es? Preparar el escudo. Lo tengo hasta arriba. Porque necesito vida. Vale. Mira ese. ¿Dónde vas tú, Tristán? Vale, vamos por aquí. Por el ladizo. Eso es. Vale. Eso está desgastado. Vamos a ir a por el cali. Venga, chavales. Que lo tenemos, ¿eh? Nivel complicadillo. Puñetero. Pero muy chulo, ¿eh? Vale. 100%. Tenemos 5 botellas. Yo creo que sí. Le ponemos de la caña al capitán pirata. Lo tenemos, chavales. Lo tenemos, ¿eh? Vale. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a necesitar para este enfrentamiento nuestra querida amiga a la porra. La vamos a poner abajo. Porque la había combinado con la espada. Vale. Era por aquí. Aquí tenemos el libro. A ver si me deja leerlo. El capitán del barco fantasma es un hueso muy duro de roer. Para tirarlo por la borda necesitas algo más poderoso que las armas que llevas en el inventario. Muy bien. Ya sabéis cómo va el enfrentamiento contra el capitán pirata, ¿no? Hay que usar la porra. Vale. Prenderla y utilizar el cañón para meterle cañonazos. Cuando pase por los huecos que hay libres, ¿eh? Así que... Venga. Toma. Como esa, por ejemplo. Es que te quema, chaval. Ahí no. Vamos a moverlo. Ahí. Toma. ¿Qué tal? Ahora, moverlo para acá. Toma. Aquí realmente lo complicado son los puñeteros esqueletos. Venga. Que le tenemos tocado al capitán. Vale. No. Al otro lado. Bien. Otra vez. Toma. Chaval. Vaya. Justo. Está lloviendo. Se ha apagado. Genial. Se ha apagado el fuego. Se ha apagado. Pero espérate. Yo tenía un arco de fuego. A lo mejor puedo utilizar el arco para disparar el cañón. Vamos a ver. Esto ha cambiado el enfrentamiento, ¿eh? No era así. No se ponía a llover y te apagaba los fogos. Vamos a ponerlo donde está la porra, que sería ahí. A ver. Cubrimos. 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 Claro. Ahí está. Ah, vale. Ya lo he pillado. Cubrimos. Me voy a quedar sin escudo. Me he quedado sin escudo. De hecho. Vale. Tenemos que hacer que la bomba... Espérate. Ya lo he pillado. Como va. Voy a volver a colocarme la porra. Que está. La porra. Ahí. Y escudos. Tengo el de plata. Venga. Evitamos. 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 Y ahora me quedo por aquí. Va aquí el mismo. ¿Ves? Me sienta el cañón. Vale. Y dispare. Vale. Pero tenemos que colocarlo. No. Ahí. Joder. Le he dado a correr. Entonces hay que quitarse los. Vale. No activa la mecha. Porque no. Vale. Dos. Tres. Y ahora aquí. No. Me he movido sin querer y he tocado de nuevo. Que no. Allí no. Ahí. Ahí. Venga. Te lo comes. Ahí está. Bien. Ya le hemos pillado al patrón. Bueno. Lo primero los ejeletitos. Vale. Venga. Coloquemos el cañón. Ahí. Vale. Genial. Dos. Tercer cachivache. Y la bomba. Ahí. Toma. Te la comes. Te queda un impacto, chaval. Venga. Venga. ¿Dónde te vas? Ahí. Dos. Uno. Ese lo voy a cubrir. Ese lo voy a cubrir. Tira el cachivache. Te lo comes, colega. Toma. Calavera calaverica. Muy bien. Vamos a aprovechar para hacer compras. ¿Eh? Reparar el escudo, por ejemplo. Vale. Ya está. Suficiente. El de plata me da igual. Lo puedo encontrar en otro lado. Venga. Vamos a ver a qué héroe hay que hacerle el tributo, el homenaje. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, nuestro amigo. Este era el del espadón mágico. Ah, no. El del escudo era. Creo que es por mi escudo, ¿ya? Pero tengo algo más que darte. Algo que encontrarás muy interesante. Interesante. Prefería vida, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que podemos volver en cualquier momento al guanteleto del Galous. Y ahí hay una fuente de magia y podemos entrar y salir hasta que nos curemos completamente. Bueno, pues nada más, amigos. Vámonos. Ahí aparece otro cofrecito. Sí, nos da algo de dinerito. Y salimos de la granidad de héroes. Muy bien, pues del nivel del barco fantasma estamos ya aquí, cerca del final. La sala de entrada, concretamente. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo donde jugaremos tanto la sala de entrada, que es un nivel muy cortito, como el dispositivo del tiempo. Y después, posteriormente, en el último capítulo ya, jugaremos la batalla final contra Zarok. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. 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 Gracias por ver el video